¿Qué es la importación de la economía? En caso de la energía, los fertilizantes en torno a un 40%, o sea, tiene un superávit de balance comercial, pero se está viendo disminuido. El dato para esta semana va a ser en torno a un 3 o un 4%, muy por debajo de los incrementos que ha habido en el 2021, lógicamente. En mayo aumentaron medio punto y se colocaron el 13,25% y es probable que se han aumentado también. ¿Por qué? Porque la inflación está descontrolada, no tanto como en Argentina, pero estamos hablando de un 12%, que es la mayor, yo creo, de los últimos seis años. Las inversiones extranjeras en ese país que están incrementándose, es un dato positivo, si bien el saldo de la balanza por cuantos corrientes sigue siendo deficitaria, pero de una forma decreciente, es decir, están ajustándose últimamente ese dato. Los tipos de interés están en el 7%, pero yo creo que van a aumentar, como están aumentando precisamente en Estados Unidos, porque la economía mexicana va de bufo de la estadounidense, pero en el tratado de la nueva nafta es un principal cliente. La divisa se está hundiendo con respecto al dólar. Le pasa mucho, le pasa muy parecido a lo que está pasando al euro con respecto al dólar, que se están hundiendo. Entonces, un dato que además refleja una gran volatilidad de la economía mexicana.